Siempre estamos manteniendo influencias del sistema de alta presión en los niveles medios de la atmósfera, generando altas temperaturas como también condiciones de fuertes vientos que estarán afectando nuestro territorio. Tenemos el Frente Frío número 43 localizado ya en el Golfo de México, pero se mantiene siempre retenido por este sistema de alta presión y corrientes de bajo nivel. Estarán oscilando sobre el territorio nacional con algunas ráfagas de vientos considerables dentro del transcurso de este día. Durante el día, pues mantendremos siempre las influencias de esta alta presión y mantendremos siempre los desplazamientos de los Frente Frío del Norte, como también del Frente Frío número 42 que está localizado al este de República Dominicana y Haití. El Frente Frío número 43 el día de hoy se estará localizando cerca de la península de Yucatán y mantenemos siempre que el desplazamiento de este Frente Frío número 42, el 43 y las altas y bajas presiones que se están combinando están generando vapor y condiciones de lluvia que pueden estar afectando nuestro territorio siempre debido a estas exposiciones extratropical. Estas son parte de las combinaciones de alta y baja presiones que al momento de combinarse generan vapor y generan condiciones de lluvia que podrán estar afectando el día de mañana con bastante incidencia en las zonas del Caribe como también en la zona central de Nicaragua, que va principalmente hacia el norte en el Triángulo Minero. Estas son parte de las nubosidades que estarán afectando nuestro territorio en el transcurso de este día con la lluvia en el transcurso de la mañana y en horas de la tarde donde tendremos bastante incidencia desde el Río Blanco hacia las zonas del noreste de Nicaragua con bastantes precipitaciones como también en las zonas del Caribe Sur que tendremos siempre algunas lluvias fuertes que se estarán originando pero de una forma normal y no continua. Sino que es un sistema de bajas presiones que estará generando algunas condiciones de lluvia sobre el territorio de Nicaragua y parte de Honduras y el resto de Centroamérica durante el transcurso de este día jueves como también para el fin de semana. Esto que ustedes están viendo ahorita en la zona del Caribe es donde están ingresando las lluvias y donde se han estado generando algunas condiciones fuertes de lluvia y estará afectando la zona del norte, la zona de Dipinto, Jalapa algunas lluvias poládicas ligeras en la zona del Triángulo Minero y en la zona del Caribe. Ya entre las 7, 8 de la noche se estará disipando esta posible lluvia fuerte y siempre mantendrán algunas lluvias de chubasco pero para el día de mañana viernes comenzaremos siempre a tener estas condiciones que podrían estar generándose con menos intensidades como ha sido para este día jueves que hemos tenido pues bastantes intensidades de lluvia y que han estado afectando la zona. Siempre mantendremos pues algunas condiciones fuertes en la zona del territorio central de Honduras como también algunas en la zona de la región del Pacífico ligeras pero no son significativamente aún eventos que tengan unos acumulados muy severos. Pues sí, en la parte del Caribe como también en la zona del Triángulo Minero sí podemos tener algunas alteraciones de precipitaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!